Para resolver esto, podríamos dividir, porque esto se lee, 15 tercios, o sea, 15 dividido entre 3. La división es 5, ¿verdad? Pero vamos a comprobarlo por acá. A ver, 15 entre 3. Este primer número, como es más pequeño que esto que está dentro, no alcanza, por eso le pedimos ayuda al otro y se convierte en 15. Ahora sí, como 15. 3 multiplicado, ¿con qué número te da 15? 3 por 5, que es 15. 15 menos 15, resta de números iguales, siempre 0. Y siempre que acá queda 0, es división exacta, y esto vendría a ser el resultado exacto, 5. Si es que no sale 0, o sea, si es que es inexacto, no podríamos dar como respuesta a esto, tendríamos que simplificar sacando mitad, quinta, etc. En este caso, respuesta 5.